Gracias por ver el video. Entonces, que encontremos una solución, por favor. La etiqueta dice lavado en seco. ¿Lo lavaron en seco? No sé, pero no es el punto que me lo cambian o que... más bien que me lo reembolsan, por favor. El reembolso no se le puede hacer. ¿No se puede hacer? No. Soy buen cliente, entonces que me reembolsan, que hacen un esfuerzo, por favor. No, no, el reembolso no se le puede hacer. No se le puede hacer. ¿Y hay un dueño o gerente que podemos encontrar? Sí, pero en este momento no se encuentra. ¿Y cuándo se encuentra? El lunes la encuentro. El lunes. Entonces, más bien me regreso el lunes. El lunes. Pues vuelvo el lunes. ¿Está bien? Vuelvo el lunes. Vuelvo el lunes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya, Rocío! ¡Te vas! ¡Harto! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Papá? ¿Qué es lo que te hace? 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 ¿Papá? ¿Qué es lo que te hace? ¿Papá? ¿Qué es lo que te hace? ¡Papá! ¿Qué es lo que te hace? 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 Tengo que hacer algo por él, pero no es nada seguro. ¿Qué es lo que te hace? ¿Ahorita te digo, para poder sacar el removedor y conseguirlo. ¿Porque yo, como nunca me había pasado esto? No, no lo tengo en la mano. ¿eh? Maman. Maman, j'ai besoin, vraiment... J'ai vraiment besoin d'aide, maman. ¿Papá, faites mal, s'il te plait? J'ai besoin d'aide. Voy a ir a casa. Mira, escúchame. ¿Está aquí el niño? No, no está. ¿Está fuera? Sí, está fuera. Bien. Escúchame bien, atentivamente. Sí, señor. Escúchame. En mi recamara, en mi closet. ¿Escuchas? Sí, señor. En mi closet hay un traje color café. Detrás de este traje, en la pared, hay una puertita. Dentro, la abres, dentro hay un sobre con 30 mil pesos. Toma este dinero y te vas. No, señor. ¿Cómo crees? Escúchame. Toma este dinero. Y abre la regadera. Nada más. Prende el agua. Toma este dinero y te vas. Toma este dinero. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.